Tremendo lo que estoy por documentar en este día Miren cómo está cortada la calle Vicente López Y Avenida del Libertador Y todo el operativo policial Así trasladan una caja de seguridad Banco francés Siempre documentando cosas innovadoras Miren, yo estoy acá ¿Te hago una pregunta? ¿Las mudan de sucursal o qué? Ah ¿Qué? Ah, ¿y esta desaparece? Bueno, el banco francés se está yendo de esta sucursal Y así trasladan ¿Y las monitorean por helicóptero? ¿No? ¿Los escolta la policía? Miren todo el operativo policial ¡Qué divertido! Espectacular El otro día me viralicé en TikTok Con un sillón Que suben a un piso 15 en Punta del Este Tiene más de 640.000 vistas Y ahora estoy con las cajas fuertes Miren, miren, miren Esto es espectacular ¡Qué locura! Así se trasladan cajas de seguridad de un banco A ver si llega a destino Ah, es toda una técnica Miren, tiene unas rueditas ahí abajo Ahí va avanzando, va avanzando Bueno, van a tardar un ratito Ahora cuando lleguen acá para subirles completo el video Si no se va a hacer muy largo Es como a pedal No puedo creer Alguien que quiere inventar algo más práctico Para trasladar cajas de seguridad Y se hace millonario Bueno, va queriendo Cada vez está más cerquita A ver ahí como la suben a la madera A ver si lo caen en el sal Ahí va Yo no puedo creer Que no haya otro sistema Más práctico ¡Ay, por favor! ¡Qué suspenso! A ver Ahí va No era mejor contratar una cinta transportadora Ah, yo no te puedo creer Que van con esos fierros Ah, van uno por uno Hasta llegar arriba A una cosa de locos Policía Ya estoy acá Backstage de cajas de seguridad Es espectacular Miren Banco francés No puedo creer Lo complejo de trasladarla Que no haya otro sistema Siempre es así ¿Sí? Miren, hay otro móvil de policía Calle cortada Y este No hay que especular Alguna mujer que se quiera postular para hacer este trabajo Que siempre son hombres Ahí va Ahora pone la ruedita adelante ¿Cuánto pesa esa caja, sabes? Ni me escucho Te hago una pregunta ¿Sabés cuánto pesa? ¿5.000 kilos? Ay, casi que llega Y miren si ahora se le suelta Se tienen 5.000 kilos encima Es emocionante ver esto Nunca pensé que era tan chino ¿Esa es la última? ¿Esa es la última? ¿Es la última? ¿Y ya habían puesto más? ¿O son solo 3 que se llevan? ¿Todos? Dale que llega Dale que llega Dale que llega Dale que llega Transporte de elementos de seguridad bancaria Transporte de elementos de seguridad bancaria Bueno